Buenos días, estamos en la maratona, aquí es mi vida, esta es la base de parches saludables. Aquí podemos trabajar todo lo que es salud mental, desde las manualidades, la torre, las redes, donde miramos lo que es el relacionamiento, capacidad de trabajo en equipo, donde las personas miran cómo están con las emociones, con partes, se ríen. Nosotros podemos trabajar con los hotellos, que es una manualidad muy bonita y que nos ayuda al manejo, en el manejo de emociones y a las mujeres. Gracias.